¡Vamos, Gerardo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la guitarra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Esto que me está pasando Esto que me está pasando A la tierra se lo digo Cuando me estén quedando Compañera de mi calle Cuando me estén quedando Que yo no sé por qué Que yo no sé por qué Esta gistana me vuelve La cara cuando me ves Esta gistana me vuelve La cara cuando me ves ¡Ajá! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Que no me laches! ¡No te lo quiero! ¡Te voy a querer! ¡Te voy a querer! ¡Ajá! 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 ¡Olé! 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 Gracias por ver el video.